Andaba trabajando todo el día Andaba trabajando yo de alegría ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo andaba conmigo Porque Cristo andaba conmigo Porque Cristo andaba conmigo Y ahora soy feliz Porque Cristo andaba conmigo Porque Cristo andaba conmigo Porque Cristo andaba conmigo Y ahora soy feliz Andaba recogiendo bendiciones, andaba recogiendo bendiciones Y ahora soy feliz, andaba recogiendo bendiciones Andaba recogiendo bendiciones, andaba recogiendo bendiciones Y ahora soy feliz, porque, porque, porque Porque Cristo vive conmigo, porque Cristo vive conmigo Porque Cristo vive conmigo, porque Cristo vive conmigo Porque Cristo vive conmigo, porque Cristo vive conmigo Y ahora soy feliz, porque, porque, porque Porque Cristo vive conmigo, porque Cristo vive conmigo Porque Cristo vive conmigo, y ahora soy feliz Porque Cristo vive conmigo, porque Cristo vive conmigo Porque Cristo vive conmigo, y ahora soy feliz Gracias por ver el video